Vivimos en una galaxia que hemos llamado Vía Láctea. Con más de 200.000 millones de estrellas, la hemos catalogado como una espiral barrada. La estructura de la Vía Láctea lleva siendo estudiada por al menos 250 años. Sin embargo, observaciones recientes con telescopios espaciales como el Spitzer y Gaia nos muestran un panorama mucho más complejo. ¿Cuántos brazos espirales tiene? ¿Existe una o varias barras al centro? ¿Es el disco plano o está torcido? ¿Cuántas estrellas hay en realidad? Estudiar la Vía Láctea es mucho más difícil que estudiar otras galaxias, porque estamos dentro de ella. Entenderla es como que un microbio trate de comprender la forma de la Tierra. Y es por esta razón que quiero invitarte a hacer un recorrido por la historia, para descubrir cómo hemos llegado a conocer la verdadera forma de la Vía Láctea. Y no olvides suscribirte a este canal si te gusta mi contenido y darle like al video. La primera pregunta a responder es ¿Cómo nos dimos cuenta que la Vía Láctea es una galaxia? Cualquier persona que mira el cielo nocturno, lejos de la contaminación lumínica por supuesto, podrá ver una banda de luz casi continua en el cielo, que parece un círculo en torno a la Tierra. En la gran mayoría de las culturas antiguas, incluidas las del hemisferio sur, existe mitología referente a este camino lechoso que llamamos Vía Láctea. En 1610, Galileo Galilei apuntó precisamente su telescopio a esta franja lechosa en el cielo. Y se dio cuenta que no se trataba de nubes, sino que estaba formada por una incontable cantidad de estrellas. Tal como lo publicara en su libro Siderus Nuncius. Pero claro, hoy sabemos que en esa franja hay muchísimas estrellas, pero también hay gas y polvo que llamamos nebulosas. En 1750, Thomas Wright publica su libro La teoría original o nueva hipótesis del universo, donde plantea que la forma de la Vía Láctea se debe a un efecto óptico producido por nuestra posición en una especie de disco lleno de estrellas. También enfatizó que la Tierra y los seres humanos somos transitorios e insignificantes dentro de un universo vasto. Las ideas de Wright resonaron en Immanuel Kant, quien publica en 1755 su libro Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, donde propone que la galaxia es una gran colección de estrellas agrupadas por la gravedad, y que por ende debería girar en un disco plano. Incluso llegó a proponer que el sistema solar pertenecía a ese disco. Recordemos que Newton planteó su teoría de la gravedad en 1687, por lo que estas ideas ya eran conocidas para Kant. Por lo tanto, la primera idea de la Vía Láctea como una galaxia se le atribuye a Thomas Wright. Pero entender la galaxia como un grupo de estrellas agrupadas por la gravedad nace de Kant. Cabe señalar eso sí, que el concepto de galaxia de Kant y Wright es distinto a como lo entendemos hoy. Entendiendo que la Vía Láctea es una galaxia, entonces nos preguntamos ¿qué estructura tiene? ¿Es la Vía Láctea la única galaxia en todo el universo? Recién en la década de 1780, estas preguntas empiezan a tomar forma gracias a William Herschel, quien estaba obsesionado en construir los telescopios más grandes del planeta. Es así como William Herschel comenzó a contar estrellas. Y como te debes imaginar, es una labor muy pero muy tediosa. Lo que encontró es que la mayoría de las galaxias se agrupan en una banda específica en el cielo, sugiriendo que nosotros estamos dentro de un disco de estrellas alineados con esa banda. Lo que hizo fue asumir que todas las estrellas brillan por igual, por lo que posicionó más lejos a las estrellas más débiles. Algo que hoy sabemos es incorrecto, pero que sí le permitió crear su mapa, sin dar números exactos a las estrellas, porque hay que recordar que en esa época aún no se medía para el aje estelar. Herschel además postuló que el espesor del disco tenía un décimo del tamaño de su diámetro. Hoy sabemos que el espesor del disco es un centésimo del diámetro. Por lo tanto, las conclusiones de Herschel fueron cualitativamente bastante acertadas. A principios de 1900, Jacobus Captain llegó a las mismas conclusiones de Herschel, también contando estrellas, pero esta vez entregándonos una idea más precisa de las distancias. Recordemos que Bessel, en 1838, logró medir por primera vez el llamado para el aje estelar que permite determinar las distancias a las estrellas cercanas. Por lo tanto, Captain trató de replicar el modelo de Herschel para nuestra galaxia, pero esta vez midiendo distancias. Sin embargo, cometió un grave error. Posicionó al Sol en su centro, por lo tanto estimó una galaxia mucho más pequeña de lo que es en realidad. A diferencia de Herschel, quien increíblemente en esa época no posicionó al Sol en el centro, pero sí bastante cerca de éste. Entre 1915 y 1919, Harold Shapley utilizó el telescopio de 60 pulgadas de Monte Wilson para estimar la distancia a más de 100 cúmulos globulares, utilizando estrellas variables, R.R. Lirae y W. Virginis. Y encontró que los cúmulos orbitaban en torno a una región en la constelación de Sagitario, por lo que indicó que este punto era el centro de la galaxia, y posicionó a nuestro Sol lejos del centro. Posteriormente, entre 1923 y 1924, el astrónomo Edwin Hubble, utilizando el telescopio de 100 pulgadas de Monte Wilson, logró estimar la distancia a la llamada nebulosa de Andrómeda. Y con eso pudo comprobar algo sorprendente. Andrómeda se encuentra muy lejos, por lo tanto no pertenece a nuestra galaxia. Eso implicaba que todas las nebulosas espirales observadas hasta la fecha eran agrupaciones muy lejanas, con miles de millones de estrellas, y nuestra Vía Láctea era una galaxia más dentro de este gran mar cósmico. Hubble también realizó la clasificación de galaxias, encontrando cuatro tipos, espirales, elípticas, lenticulares e irregulares. Gracias al trabajo de Edwin Hubble, comprendimos que el universo estaba lleno de galaxias y que hay al menos cuatro categorías. La pregunta que surge entonces es, ¿en qué tipo de galaxia vivimos nosotros? Lo primero que se puede decir, gracias a los aportes de Wright y Kant, es que la Vía Láctea posee un disco. Y las únicas galaxias observadas con disco son las galaxias espirales. Por lo tanto, la Vía Láctea debía ser espiral. Pero eso no es suficiente para hacer esa afirmación, porque hay que encontrar la forma de los brazos espirales. La respuesta llegaría, en 1951, a manos del astrónomo William Wilson Morgan. Basándose en el trabajo de otros científicos que estudiaron la galaxia Andrómeda, Morgan logró realizar un mapa de la distribución de los cúmulos abiertos brillantes, mostrando indicios de la estructura de los brazos espirales. Luego, en la misma década de los 50, Jan Oort y otros científicos utilizaron la nueva generación de radiotelescopios para crear un mapa de gas de la galaxia. Más exactamente, de hidrógeno neutro. Corroborando por fin la estructura espiral. Porque claro, al mirar otras galaxias, vemos que en sus brazos espirales se encuentran nebulosas, es decir, gas y polvo. Por lo tanto, al hacer un mapa del gas, podemos concluir que nuestra galaxia es una galaxia espiral. A partir de esas observaciones, se reconocieron cuatro brazos espirales principales con otras estructuras menores que llamamos apéndices. De hecho, el sistema solar, nosotros, nos encontramos en un apéndice de la Vía Láctea. Y no en un brazo propiamente tal. A unos 26.000 años luz del centro galáctico. Pero aquí comienzan las rarezas de la Vía Láctea. Porque con observaciones en el infrarrojo cercano, hechas por el telescopio espacial Spitzer, el año 2006, se indica que existen solamente dos brazos principales. Y todo el resto queda relegado a estructuras menores. A simples apéndices. No obstante, esa afirmación sigue siendo debatida. Porque dependiendo de la forma como se realizan los mapeos de la galaxia, hay científicos que dicen que sí existen cuatro brazos espirales. De hecho, ese es el consenso en la comunidad astronómica. Pero quizás futuras observaciones nos lleguen a mostrar algo diferente. Se estima además que la Vía Láctea posee entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Esta discrepancia en el número surge por la cantidad de estrellas enanas rojas, que son las más abundantes, pero las más difíciles de detectar. Eso sumado a que existe un lado de la galaxia que simplemente no podemos observar, salvo en infrarrojo cercano. Por lo que para realizar el cálculo de la cantidad de estrellas, se asumen ciertas simetrías. Y de ahí la discrepancia en el número. Ya que todos los mapeos y surveys de estrellas han logrado catalogar solamente alrededor de un 3% de todas las estrellas de la Vía Láctea. Por lo tanto, nuestra galaxia es espiral y está formada por un disco, un bulbo y un halo esférico. El bulbo es la región central que está dominada por un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A. En torno al bulbo y al disco, existe un halo esférico que se extiende por cientos de miles de años luz, donde se encuentran los cúmulos globulares, pero que está formado principalmente por materia oscura. Y el halo de materia oscura es más masivo que todo el resto de la galaxia. Cuando miramos otras galaxias espirales, vemos que existen algunas que poseen barra y otras que no. De hecho, un estudio en el año 2000 reveló que dos tercios de las galaxias espirales con discos grandes son barradas. Entonces, la pregunta que surge es, ¿será nuestra galaxia una espiral barrada? Confirmar la presencia de una barra o descartarla es muy difícil, porque cuando miramos al centro galáctico hay una gran cantidad de gas y polvo que nos oculta lo que está detrás. Ya en los años 60 se comenzó a postular la idea de una barra para poder explicar el movimiento de ciertas estrellas cerca del centro galáctico. Pero no fue, sino que hasta finales de los años 80, gracias a radiotelescopios más modernos, que se asentó aún más la idea de la presencia de una barra. En los años 90, gracias al avance de la tecnología y sobre todo a telescopios espaciales como el COBE, pudimos tener una vista más clara, confirmando y refinando nuestro entendimiento de la barra en la Vía Láctea. Es así como en el año 2000, gracias a observaciones con el telescopio espacial Spitzer, astrónomos lograron observar 30 millones de estrellas en el infrarrojo cercano, algo que hubiera impresionado mucho a William Herschel. Esas observaciones permitieron concluir que dicha barra es bastante más larga de lo que se pensaba, llegando a la mitad de la distancia del Sol con respecto al centro galáctico. Es decir, la barra entera tiene un largo de 26.000 años luz. Sin embargo, no todo es tan simple, porque diferentes observaciones indicarían que la barra no es una, sino dos. Donde además, la barra más larga estaría desalineada con respecto a la barra más corta, lo que genera muchísimas más interrogantes. Por lo tanto, aún queda muchísimo por estudiar y por confirmar si existe una, dos o más barras en nuestra galaxia. Ya hemos visto hasta ahora que nuestra galaxia es bastante rara. La clasificamos como una espiral barrada, con una o dos barras. No está tan claro. También decimos que posee cuatro brazos principales, pero quizás son solo dos. Pero que además tiene muchísimos apéndices. Y ni siquiera quiero empezar a hablar del tema del halo de materia oscura que está compuesto por algo que no tenemos idea que es. Pero si eso fuera poco, astrónomos en el año 2003, utilizando el Sloan Digital Sky Survey, propusieron que nuestra galaxia posee además un anillo, como Saturno, pero a nivel galáctico. Que está en el mismo plano del disco, con un diámetro de 120.000 años luz. Desde esa fecha hasta ahora, se han encontrado varias trazas de anillos en torno a la Vía Láctea, indicando que son galaxias desmembradas que han sido devoradas por la Vía Láctea. Ahora, las rarezas de la Vía Láctea continúan. El disco también es muy extraño. Ya desde los años 50, existe evidencia que el disco de nuestra galaxia no es plano, y la Tierra tampoco. En esa época, se realizaron mediciones indirectas, que llevaron a modelos que indicarían que el disco está curvado en sus bordes. Pero la forma y característica de esta curvatura no estaban claras para nada. Y se han seguido estudiando por muchos años, utilizando mapeos de estrellas, ondas de radio e incluso simulaciones. Es así como llegamos ya al año 2019, donde un grupo de científicos realizó el primer mapa tridimensional de nuestra galaxia, utilizando 2.431 estrellas cefeitas clásicas, observadas durante un periodo de 6 años en el Observatorio Las Campanas, en Chile. Se usó este tipo de estrellas porque permiten determinar distancias con un error menor al 5%. Lo que mostró dicho mapa, publicado en la revista Science el 2 de agosto del 2019, es que hay estrellas que se encuentran por debajo del plano galáctico. Los científicos concluyeron además que la curvatura comienza a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Más o menos la distancia de nuestro Sol al centro de la galaxia. Y que esta curvatura además se acentúa a 32.000 años luz del centro, llegando hasta el borde de la galaxia hasta unos 65.000 años luz. La desviación por debajo del disco galáctico es tan pronunciada que llega a los 5.000 años luz, lo que es muchísimo. Hay que considerar que el ancho promedio del disco de nuestra galaxia no supera los 1.000 años luz. Por otro lado, este mapa indicó que probablemente el disco galáctico se curva hacia arriba en el otro extremo de la galaxia. Sin embargo, los datos no eran concluyentes porque existe un número menor de cefeidas clásicas al otro lado del centro galáctico. Es así como hemos seguido estudiando la Vía Láctea gracias al telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea, cuya misión es básicamente contar estrellas. Es así como un grupo de astrónomos creó un increíble mapa 3D muy detallado de nuestra galaxia, utilizando ni más ni menos que 12 millones de estrellas gigantes, entregándonos al fin algunas luces sobre la misteriosa forma del disco. Con estas observaciones se confirmó su curvatura y su tamaño, verificando además que sí se curva hacia arriba en el otro lado del centro galáctico. La geometría de la curvatura la describen como un desplazamiento vertical y sinusoidal con respecto al azimut galáctico, con una amplitud que incrementa gradualmente con el radio galactocéntrico. Simple, ¿no? Imaginemos mejor una letra S acostada y aplanada, y mientras más lejos del centro, la amplitud crece. Sin embargo, los datos publicados recién este 2 de marzo del año 2020 en la revista Nature, muestran algo que no se había observado antes. Entonces, la curvatura se desplaza. Es algo así como un cocinero haciendo una masa de pizza. Los datos muestran que esta curvatura completa una vuelta en torno al centro galáctico, movimiento que se conoce como precesión, en 660 a 700 millones de años. Para poner en contexto, el Sol demora 200 millones de años en dar una vuelta a nuestra galaxia. Gracias a ese movimiento de precesión, es que los astrónomos pueden generar modelos para la galaxia, y estimar que este giro correspondería a un encuentro reciente y que continúa ocurriendo entre la Vía Láctea y una galaxia satélite. Es decir, una galaxia que orbita a la nuestra y que genera esta perturbación. Esto indicaría que la curvatura del disco galáctico no es un fenómeno permanente, sino que es pasajero y transitorio. Uff, y esta sería nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una galaxia compleja y activa, que cambia de forma y que nos genera muchas preguntas que tenemos que resolver. ¿Y para qué sirve todo esto? Cito a Jan Skowron, quien participó en el proyecto del Mapa 3D utilizando Cepheidas. Para las personas, yo creo que entender nuestro lugar en el universo es un objetivo en sí mismo y que vale la pena perseguir. Quiero agradecer al astrónomo Juan Carlos Feamín por revisar este guión. Voy a dejar en la descripción sus redes sociales para que le vayan a hacer preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu tremendo aporte. También quiero decir que la mayoría de los datos mencionados en este video provienen de artículos científicos publicados. Voy a dejar muchos de ellos en la descripción para que puedas profundizar o quizás indagar sobre otros temas. Y muchas gracias a ustedes por ver este video. No olvides de dejar tus preguntas en los comentarios, suscribirte al canal y darle like a este video. Nos vemos, queridos astromonos, en el siguiente video.